¡Buen día desde Berlín! Hoy es lunes, empiezo el vlog. Vamos a Alexanderplatz, Óscar Marroc va a probar el currywurst, que no lo ha probado aún y es como lo más típico de Berlín. O sea, es la comida típica, no alemana, sino de Berlín. Y hoy hace un solazo, hace súper buen tiempo, de hecho tengo calor así. Y bueno, hoy el plan es improvisar un poco, pasear... Porque es que realmente ya lo hemos visto casi todo. Todo lo que yo quería enseñar a Óscar ya se lo he enseñado. Let's go, a ver qué nos depara el día de hoy. Mira, va a pedirse el currywurst, que vale 3.50. A ver qué te parece, yo creo que no te va a gustar. Mirad el currywurst que se ha pedido, es que básicamente es salchicha, o sea, Frankfurt con ketchup y curry, no tiene más. No mata, ¿no? Es que a ver... ¿Es para algo? No, la verdad es que no. O sea, si no me gusta la carne, imagínate esta carne que vale 3 euros, no... Vale, hemos venido a un restaurante que yo siempre venía, que se llama 1990, y todo es vegano, y tiene comida típica vegana. Esto lo he probado para TikTok ya todo, pero bueno, voy a probarlo también para YouTube. Estos son tiras de tofu rebozadas con cornflakes, con esta salsa rosa que está increíble. Luego tenemos esto de aquí, que es como una alita de pollo, pero no es pollo, es seitan. Increíble. Cada platito cuesta 4,90. Pero si queréis irme probándolo todo, pues ya tenéis un típico. Deber me he pedido esto de aquí, que es una limonada casera, con fumo de lima, azúcar moreno, no sé, increíble todo. A mí esto es mi favorito. La salsa está increíble. Y mira que yo no soy muy amante del tofu, pero es que esto está buenísimo. Me dices que es carne y me lo creo. Muy bueno. Bueno, actualización porque estos últimos días no he subido mucho porque me he estado encontrando bastante pochita. La verdad, mi resfriado ha ido encrechendo. Bueno, cada día que hemos estado aquí, saliendo cada día a la calle, miedo de fiesta, etc. Pues obviamente no ha mejorado, sino todo lo contrario, cada día estoy peor. Pero bueno, llevamos dos días así más chill, que hemos hecho menos planes porque me encontraba mal. Para acabar de curarme, queremos intentar ir a un club que se llama KitKat. Es un club que, en teoría, cuando entras, te hacen quitarte la ropa, no toda entera. O sea, pues sin ropa interior, el problema que tengo yo es que no he traído ningún sujetador porque yo no uso sujetadores. Entonces no sé qué me voy a poner. No quiero ir sin sujetador, no me apetece ir sin sujetador, la verdad. Entonces no sé qué haremos, pero queremos entrar hoy. Porque hoy es miércoles, hoy abren y Lunara nos dijo que era mejor ir entre semana y que el miércoles era el primer día que abren, así que intentaremos ir hoy. Y así que mañana os contaré a ver qué tal, primero, si nos dejan entrar y segundo, qué onda la experiencia adentro. Yo hice fotos y hay una piscina. En Berlín la fiesta es muy así, es muy tolerante. Es lo que ayer nos contaban en el free tour de alternativo, que ayer hicimos un tour, por cierto, no os lo conté. El tour alternativo de Berlín que te explican cosas de tecno, de arte, de grafitis y tal. Y una cosa que es muy guay aquí en Berlín es que en las discotecas hay mucha tolerancia. O sea, ves gente haciendo de todo, pero nunca hay peleas, nunca hay violencia porque hay tolerancia precisamente. Entonces es súper guay. O sea, fuimos este fin de semana a Renate y lo guay es que todo el mundo está a su bola bailando con la música. Nadie te tira la caña, nadie te habla, nadie te molesta. Si hablas con la gente, la gente es maja. La gente va como las maracas, pero a su bola. Entonces se tolera todo lo que pasa ahí dentro y no es raro ver a gente manteniendo relaciones en medio de la discoteca porque hay tolerancia y cada uno hace lo que quiere, visto como quiere y ya está. Y es muy guay, eso me parece muy guay. Los locales suelen ser así bastante antros, pero a mí me flipa porque es como todo lo contrario a cualquier discoteca que hayamos ido en Barcelona o en otro sitio del mundo. Es muy Berlín. Está muy guay. Un alternativo, de hecho nos contaron ayer en el free tour este alternativo que en Berlín cuando originalmente se creó esta discoteca, que no era el mismo que hay ahora, era una antigua fábrica de banana, de plátanos. Se ve que en Berlín en esa época no había ni luz eléctrica y se daban cuenta de que cuando las velas se apagaban solas, porque estaban con velas, ahí es cuando decían nos estamos quedando sin aire, a lo mejor tenemos que cambiar de habitación. Porque esa es otra, que las discotecas abren normalmente de viernes a lunes, algunas, no todas, pero muchas abren tres días seguidos sin cerrar en ningún momento y hay gente que se queda ahí tres días. Pero bueno, ya os contaré qué tal mañana, a ver. Yo creo que esa era una buena experiencia. Esta es la experiencia, o sea, nos dejan entrar, sí, ¿no? Sí, sí, no sé. La única cosa que somos exigentes para dejarte entrar es el Berlín, que hay un portero de la entrada muy famoso que tiene toda la cara de tatuajes y ahí te dice el señor tú entras o tú no entras según lo que él quiera, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Así que es verdad que hay como ciertas normas, por ejemplo, que vayas vestido de negro, que no vayas en grupo, que no hables en español, o sea, que hables en alemán, preferiblemente, que no llames mucho la atención en la cola, o sea, que no hagas mucho, que no grites, que no tal, no ir en zapatos, o sea, ir bastante más del rollo y así en negro, no ir ni con camisa ni con nada de eso. Es como las normas contrarias a lo que sería en España una discoteca, lo que te piden. Buen día desde Berlín, hoy es jueves, ya quedan menos días aquí. Ayer en teoría teníamos que ir de fiesta a KitKat, que es un club, como os conté, pues hay que quitarse la ropa, no sé qué, no sé cuántos queríamos. Yo quería ir a ver qué onda, porque aquí los clubes en Berlín son una experiencia y hay que vivirla, o sea, yo quería ir. Lo que pasa es que empezamos a tomar unas cervezas con unos amigos, llegamos aquí un poco ya a piripis, nos pedimos algo de cenar, pasta encima, que la pasta llena, y nos quedamos dormidos en el sofá viendo un programa en la tele. O sea, eso es lo que pasó ayer. Entonces, en parte me alegro porque así hoy podemos hacer cosas y voy a grabar un vlog el día de hoy, pero también pues quería ir, entonces seguramente iremos esta noche a KitKat, si no nos quedamos dormidos. Así que empezamos vlog, hoy vamos a ir a ver el monumento comunista que hay en TripTower Park, que es donde yo vivía, que es un monumento bastante impresionante, la verdad, o sea, yo creo, quiero que Oscar lo vea porque sé que le va a gustar. También iremos a Templehof, que es el aeropuerto abandonado, y bueno, varias cosas, así que empezamos viviendo. Hemos venido a el monumento comunista que hay en TripTower Park. No sé si con el viento me vais a oír mucho, es enorme y es muy impresionante. Este es el monumento comunista más grande de la Europa Occidental, lo he estado mirando ahora en internet, y hay enterrados aquí debajo más de 7.000 soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y es muy heavy porque el señor que hay ahí arriba es un soldado soviético con una espada encima de una esvástica, o sea, es como súper mega simbólico todo. Según internet, aquí debajo en estos céspedes es donde están enterrados los 7.000 soldados y aquí tenemos la figura esta del soldado que está pisando la esvástica, que es súper impresionante y súper heavy. Y aquí adentro hay como una capilla con este mural. Es que es una locura de grande esto, ¿eh? Y después de eso fuimos a probar el kebab más famoso de Berlín, que es este de aquí. Es una parada ambulante, tiene solo tres productos en la carta y la verdad es que se demandan unas colas de horas. Yo nunca lo había probado, pero tenía que probarlo, así que lo probé este día. Vale, llevamos 1 hora y 45 minutos haciendo cola en el Mustafa's Kebab Gemuse, que es el kebab famoso de Berlín. El mío que es vegetariano, 7 euros y pico, el de Oscar que es de carne, 8 euros. Son enormes, ahora cuando lo veáis es de flipar. He probado para TikTok, ahí tenéis la reacción, pero básicamente es esta locura. Enorme, enorme, o sea, es gigante. Y es todo de verduras, este no tiene nada, no tiene falafel, ni tiene nada. El de Oscar lo he probado, que yo hacía que no he probado, aunque va 6-7 años. Me ha gustado mucho, el mío me gusta, pero sí que es verdad que para hacer dos horas de cola, no. Es que para hacer dos horas de cola me da igual qué plato sea que no la hago, odio hacer cola. Las verduras están muy buenas, asadas, muy rico. No os recomiendo que hagáis dos horas de cola, a no ser que sea verano. Y os pedíais la cola bebiendo cerveza con amigos. Voy a tomar un frío increíble, hoy no lo repetiría, pero oye. No, no. Mirad esto, eh. O sea, mirad esto. Es una locura. Actualización, son como las 7 de la tarde, llevamos todo el día afuera con un frío y horroroso, así que hemos llegado y hemos hecho una bañera calentita. Estamos ahora ya limpitos, con pijama, pero vamos a estar haciendo chill y luego intentaremos ir al club este, al KitKat, porque yo quiero ir, o sea, quiero vivir la experiencia. ¿Me da un poco de pereza? Sí, pero aún así quiero ir porque está muy cerca de casa y además tengo mucha curiosidad. Así que vamos a ver qué onda. Hemos probado el kebab este, que es el más famosísimo de Berlín. El kebab surgió en Berlín. Berlín tiene muchísima inmigración turca y en su momento cuando llegaron solo habían paraditas de salchichas y cosas así, comida alemana. Y como ellos son musulmanes y no comen cerdo, empezaron a poner paraditas de kebab, que es algo que en Turquía ya existía, pero en plato, no así enrollado to go. Entonces empezaron a hacer este formato de kebab en pan de pita. Y por eso se dice que el kebab surgió en Berlín, que yo es algo que no sabía antes de venir aquí. Y otra cosa también así curiosa de Berlín es que aquí los Spätkaufs o Spätis, que son como los supermercados estos de 24 horas, se crearon en la parte este de Berlín, que era soviética, en la parte comunista. Las tiendas cerraban muy pronto, entonces la gente que salía de trabajar más tarde no tenía ningún sitio para comprar. Para eso se inventaron los Spätkaufs, que significa literalmente compra tardía. En esa época eran unas tiendas donde había lo básico para la gente que salía de trabajar tarde y ahora lo han mantenido y aún sigue estando. Otra cosa que se ha mantenido de esa época del Berlín comunista es el Ampelmann, que es uno de los símbolos más turísticos y más míticos de Berlín, que es el señor del semáforo. Ese tipo de semáforos solo estaban en la parte del este y de hecho había unos dibujos y todo de este señor. Y ahora tú vas por Berlín y ves muchísimos imanes, todo de merchandising de este muñequito y es famoso porque cuando cayó el muro querían eliminarlo, querían eliminar todo lo comunista, pero mucha gente se reivindicó. Para ellos era su infancia, ese muñequito, pues al final lo mantuvieron y ahora es uno de los símbolos más famosos de Berlín y de hecho es lo típico que la gente compra para sus familias de recuerdo, imanes de Ampelmann o muñequitos o lo que sea. Otra cosa que nos contaron también en el tour alternativo que me parece muy interesante es que el tecno se hizo muy famoso aquí cuando cayó el muro porque era una música... Claro, pensad que habían dos Berlines muy diferentes, el Berlín comunista y el Berlín capitalista, por así decirlo, que era la parte donde era pues mucho más internacional y más normal como el resto de Europa y la parte comunista literalmente tenía la comunicación mucho más limitada, tenían muchos menos marcas, por ejemplo tú vas al supermercado y tenían una marca de todo y cuando cayó el muro se unieron dos Berlines muy diferentes con realidades totalmente diferentes. De hecho hay una película que se llama Goodbye Lenin que os la recomiendo mucho porque básicamente va de esto, de un chico que vive en la parte este y cae el muro de Berlín y de pronto pues va al oeste y se queda flipando con todo y el tecno era una música que no tenía letra, unía digamos a los dos Berlines mucho y ya está, curiosidades que a lo mejor si me equivoco en algo dejadme en los comentarios porque obviamente yo no soy profesional, simplemente pues cosas que he ido escuchando, que he ido aprendiendo en los tours y de vivir aquí que me parecen súper interesantes. Y nada, vamos a descansar un rato y luego pues os cuento más. Ayer fuimos de fiesta por fin ya al club este que os decía, al KitKat, entonces tú entras y el guardarropa es gratis porque la gente va y les quita de ropa.